Había una vez un rey que tenía diez perros salvajes, mismos que usaba para asustar a sus sirvientes y cuando lo ameritaba, los alimentaba con aquellos súbditos que se atrevieran a causarle un disgusto, lo cual debido a su delicado carácter era muy frecuente. Un día un sirviente cometió el error de sólo poner un pan en el plato del rey, y no dos como su alteza lo había solicitado, por lo que de inmediato y muy furioso el rey pidió que llevaran al sirviente ante él para recibir su castigo. Al llegar ante el furioso rey, el sirviente dijo muy apenado, perdón mi rey, no quise ofenderlo, le he servido durante diez años y este es el único error que he cometido, le suplico que por favor me perdone y me dé otra oportunidad. El monarca, sin mostrar el más mínimo arrepentimiento de misericordia, dijo finalmente, un error es un error y debes pagarlo, irás con los perros. El sirviente replicó, por favor mi señor, sólo deme diez días más, aún no quiero morir, diez días solamente, uno por cada año que le serví fielmente. El rey hizo gestos de inconformidad, pero finalmente aceptó. Durante el primer día, el criado se dirigió al guardia que se encarga de cuidar a los perros y le pidió que le permitiera ser su ayudante durante los siguientes diez días. El guardia estaba muy desconcertado y no entendía por qué aquel hombre quería pasar sus últimos días junto a las bestias a las que serviría como alimento, pero estuvo de acuerdo que alguien aligerara su carga de trabajo le parecía una estupenda idea. Así fue como el sirviente durante diez días ayudó a cuidar a los animales. Al principio como era de esperarse, tenía que entrar junto al cuidador para que los perros no lo atacaran. Les limpiaba sus desechos y como no hubo más sentencias en esos días, los perros se alimentaban con sobras de la cocina real, las cuales eran servidas por el sentenciado, quien terminó ganándose la confianza de los perros y podía atenderlos por sí solo. Hasta se daba el lujo de jugar con ellos mientras los bañaba. Pasaron los diez días y el sirviente sabía que su tiempo había terminado. Así que el rey ordenó que fuera arrojado a los perros frente a todos para recibir su castigo y que eso le sirviera de escarmiento a todo el reino. Sin embargo, al ser lanzado, las cosas no salieron como el rey lo imaginó. Los feroces caninos solo lamían sus pies descalzos y se acercaban al sirviente para ser acariciados. El rey, totalmente desconcertado ante lo que sucedía, dijo, ¿Qué le pasa a mis perros? ¿Qué les han hecho? El sirviente respondió, mi señor, sus perros solo están siendo agradecidos. Serví a ellos solo diez días y los perros no olvidaron mis servicios. Sin embargo, a usted le serví fielmente por diez años y usted se olvidó de todo al primer error. El rey quedó atónito ante aquella escena y se dio cuenta de su error, por lo que ordenó que el criado fuera puesto en libertad inmediatamente. A veces por un error o algo que no nos gusta, olvidamos quién estuvo con nosotros en las buenas y en las malas, quién nos dio todo sin esperar nada a cambio y quién en un momento de nuestra vida fue de gran apoyo. Siempre date el tiempo para agradecer a las personas que te aman y hacen o han hecho una diferencia en tu vida. La lealtad es un valor que no tiene precio. Etiqueta a esa persona que siempre ha estado para ti o aquella en la que confías plenamente y no olvides darle like y compartir este video. Hagamos viral esta reflexión. En estos tiempos complicados necesitamos más lealtad que nunca. Soy Israel Ruiz.